¡Suscríbete! 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 Acá, para acá arriba casi siempre Hay varios, pero esta vez no Hay uno abajo, que voy a ir por él En nada, vamos a ver si puedo ir por él ¿Dónde rayos está? Aquí, aquí, aquí Esta no tiene mucho daño seguro Lo ganaron, ¿eh? ¿Tú qué haces Con mis bajas? Ese porque está siendo atacado Hay alguien que le está disparando a ese Ahí, pero qué daño Tan más, malo Pero claro, ¿qué esperaba? Son armas de nivel 2 ¿Me gustó más? No, no, sí está bien, está bien, está, está bien Luego tengo todo al máximo, así que no me debería quejar tanto Ahí, vamos a darle a ese Uy, 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 uy Estoy viendo a uno, es ahí Ahí, al menos a uno, por favor Ah, sí, me quebré a uno, ok Pues nada, que vamos a cambiar por la que sigue Ya saben, este asunto de ruleta de clases es Usar, cambiar, ir cambiando de armas Ahí hay uno, ahí hay uno Ir cambiando de armas Ok, le quiero dar a ese, pero no se deja Ahí, la alcance a dar en su nachita, creo Vamos por acá Uy, pero es que de repente hay un lag que hace que se teletransporte No sé ni cómo le di a ese si se teletransportaba Pero bueno, la suerte del Zers Vámonos de aquí Hay uno que viene acá Ahí está, toma eso Y hay que le sigue ahí atrás Ahí, no, tengo esos dos Tengo esos dos juntos No, 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 no Carga rápido, Zers Ahí tienes a uno Pero ese, o tiene lag o yo soy el del lag terrible Yo soy el que tiene lag de conexión No, no, ahora, por favor, no Estaba bueno Estaba interesante Pero es que ese no se puede con el franco No puedes quebrarte a alguien así Con ese terrible lag Vámonos de aquí A ver si estoy conectado a mi internet Sí, no sé Está dando un lag terrible Quizás es por el control otra vez Ya se le había quitado eso O sea, como que ya se había relajado un poco el control Ya no me estaba dando tantos esos fallos Uy, 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 uy Me acabo de meter donde no debería Vean, ahí hay dos Que se están dando Entre ellos Hay alguien que me está intentando disparar Pero nada más no me da Pero vamos, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me das? O tengo mucho lag O no sé Pero esta arma no tiene daño No le hago nada Ya, quédate quieto No le hago nada Vámonos de aquí Ok, ya Para el revés Las primeras Otra vez desde el principio Pues nada Me está yendo medio mal ¿Qué digo medio? Me está yendo mal Y es que ese lag Me pone muy incómodo Ahí, ahí está Uf Me pone muy incómodo Que se ponga el telefonito rojo ese Del radar Ya saben que cuando se te pone eso Está mal tu conexión a internet Me pone muy incómodo No me deja jugar tranquilo ¿Va a salir por acá? ¿Por dónde va a salir ese? Uy No, no me interesa Este sí Este sí Este sí Este sí Este sí Ahí viene uno Ok No te atoreces Vamos a cargar Ok No carga tan lento Como otras Y eso es bastante interesante Pero ¿qué rayos pasa con el internet? ¿En serio? ¿Qué pasa? Control No me hagas eso No sé si es a todos Porque acaba Se acaba de desconectar uno Ahí Me estoy quedando callado Porque este no se deja Es muy rápido Ah, no Me llegó otro por atrás Ok Pues este ya No, falta este ¿Verdad? Ok Ese no le daba ni por nada Ok Vámonos de aquí No me gusta que se ponga ese telefonito rojo Ahí hay uno Es que así como les voy a dar Si se teletransportan en mi cara Vámonos de aquí Puedo usar el lanzamisiles Primera baja que me hago con esta arma Creo Ahí Es que está muy bonita Dispara increíble Vámonos de acá Yo no sé mucho de escopetas No Me ponen a esta aquí enfrente Pero qué rayos Pero qué rayos con el lag En serio Qué rayos con el lag Me los estoy quebrando de pura suerte Qué rayos con el lag No Se estaba poniendo interesante Y se me ponen ahí Con el lag Y todo ese Desastre No Ahí viene uno Ahora sí ¿Qué? Vamos Este por más que no le daba con la otra Ahora sí Genial Ahí iba uno Vamos a ver Ya se quitó eso del telefonito rojo Se estaba poniendo el amarillo y rojo Es muy incómodo la verdad Vamos a darle a este Uf Pero qué daño tan más Pobre No me importa ¿Qué esperabas? Son clases de nivel Son armas de nivel 2 No son de nivel Pues uno Pero es que como que tenían hasta más daño Las de nivel 1 Que estas de nivel 2 Se me hacen más buenas las de nivel 1 Casi Vamos a darle a ese de ahí Ya Quédate quieto Ahí está Le damos a ese Qué malo que no es quiebre y recoge Para agarrar sus armas Ahí Uf Pero es que cuántas balas Les tengo que enchufar No sé Pero bueno Ahí hay uno Y está muy bien acomodado En su cabecita Uy no Me lo ganaron Ahí Ahí está también En su cabeza No Me lo ganaron ¿Quién me los está ganando? ¿Y de dónde? Me los están ganando ¡Uy no! Está atrás de mí Ok Hay uno Hay uno Se va Se va Se va No tanto Ahí No sé No sé cuántas veces Le están quedando en su cabeza Y me los están ganando Ok Ya sé ¿Qué está haciendo? ¿Qué arma tiene? No sé Pero ahí tenemos a uno Me lo van a volver a ganar ¿Pero qué les pasa? Dejen de ganármelos ya Por favor Son míos Oh rayos ¿En dónde está? Ok Aquí hay uno Ahí Ahí Me va a quebrar uno Si no me acomodo Ok Aquí vemos No Lag Por favor No me estás trolleando Ahí Si no me hubiese puesto a cargarme Que brava a los dos seguidos Pues vamos a ver los niveles Con los que jugué Uy Eran niveles muy 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 bajos O sea No es como que Decente jugar contra ellos Digo Aunque ellos tenían mejores armas que yo O de menos la mayoría Yo estaba jugando con armas de nivel 2 Y pues no lo sé Vamos a probar suerte Y jugar otra ¿Por qué no? Otro nivel Este no me gustó Otro lugar Pues otra partida Vamos a ver qué tal me va Y pues nada Que así es como me va Con estas partidas Me hubiese gustado Que me pusieran con Que me pusieran con niveles más Yo qué sé Como nivel 80 90 Y 100 Para que fuera más intenso Ahorita sí me costó un poco de trabajo Digo No son las mejores armas Ni tampoco son las peores Pero sí que cuesta trabajo Disparar con ellas No No tienen tanto daño Con las otras Apenas los apuntas Y prácticamente ya los mataste Con solo mirarlos Pero con estas No Con estas les tienes que dar Todo un cartucho entero En su cabeza En su cabeza Porque son como Tres cartuchos enteros En su cuerpo Pero en su cabeza Son como tres cartuchos Obviamente estoy exagerando Pero me entienden ¿No? Me entienden Entienden la metáfora Y pues nada Vamos a ver Vamos a ver qué tal me va Ahora La que sí casi no me gustó Fue la del soldado Está como que feita Dispara bien Tiene un daño bien Pero como que no No es lo mío No es lo mío esa Vamos a ver por acá Vamos Vamos Seguramente se van a salir Es que soy nivel 120 Cuando me ponen con niveles así No me gusta tanto Porque Se van Se van muchos Es que yo también me saldría Si soy nivel 30 O nivel 20 Me ponen con uno Más De 100 Pues obviamente Gameblof ¿Qué te pasa En tu cabezota? Aunque ya habían arreglado eso De que te ponían Con los de tu nivel Pero vaya Que estaba muy mal Las partidas tenían mucho lag Porque la mayoría Que son 120 Son la mayoría artilleros No entiendo Qué tienen en su cabeza Pero la mayoría Son artilleros Con los que me he encontrado De niveles 120 Y pues en una partida En cuando Cuando habían hecho Estos dos arreglos Supuestamente Que te ibas a meter A una partida Con los de tu nivel Pues te encontraras Partidas con Chavitos De 7 artilleros En una O sea Qué onda en su cabeza Voy a tener que hacer un corte Porque esto nada más No empieza Y pues a ver si puedo encontrar Una mejor partida Con niveles más intensos Nos vemos En unos segundos Y les sigo hablando De lo que les decía Bueno Plakes Pues quería traer otra partida Pero no me deja Me ha estado votando De 4, 5, 6 partidas Me pone errores de conexión Ya desconecté mi control Y chequé el internet Con otros juegos Y Mortal Kombat 5 Ahorita mismo Empezó a fallar ¿Por qué motivo? No lo sé Vean Ahorita no me deja pasar De aquí Sigue cargando Perfil de jugador Y llevo así como 15 minutos En serio 15 minutos Y ya no me deja entrar Y no sé por qué Pero vaya Que quería traer una partida más Pero no se va a poder Plakes La próxima Espero poder traerla Ahora serán con las de nivel Vean Así Todo el tiempo Todo el tiempo Así ha estado En serio Game Love ¿Qué hacen con su juego? Iba bien hace una semana Pero bueno Nada Plakes Que no sé si solo a mí Me pasa esto He desconectado el control Y solo esto me pasa a mí Solo esto me pasa a mí Así que Pues nada Siento decepcionarlo Si va a traer otra partida Pero no se pudo Plakes No se pudo No me deja Llevo así como 15-20 minutos Ya esperando que me deje Conectarme a otra partida Ya van dos o tres veces Que si me conecto Pero se me bota Me bota en media partida Bueno no en media Apenas entro Unos 20 segundos Y me saca Y error de conexión Y tal 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 Y no sé Quizás ahorita Estén como que En mantenimiento Los servidores O algo por el estilo Lamentablemente Mi suerte así Pues no va a poder continuar Pero pues nada Espero que les haya gustado Esta partida No estuvo tan mal La que sigue Si veo mucho pollo En este video Pues será Ahora con las de nivel Las de nivel 3 Y pues nada Hasta luego Y bye Ya quítate de aquí Tú Por favor Y así No voy a poder jugar El evento de hombres lobo Que ya está empezando Bueno ya empezó Y pues no lo sé No había jugado En 3 días Model Kombat 5 Apenas lo empezó a jugar Hace No hace 2 días No había jugado No jugué en 2 días seguidos Y apenas pues estaba Empezando a jugar Y pues vean lo que pasa Hasta luego Y bye Ay Y ya está